Música Además de practicar una economía mixta de caza y recolecta, aprovecharon las condiciones climáticas favorables que ofrecían los templados valles interandinos para practicar la horticultura. Agricultura incipiente, sin manejo del agua, ni preparación de la tierra. Música El Museo de Arqueología y Antropología que ha cumplido 90 años el año pasado, vuelve a plantear su presentación permanente de los orígenes de Perú. Este es un tema que ha venido desarrollándolo desde los 70's y ha tenido mucho éxito, sobre todo en el público escolar. Creemos que debemos continuar con esta dinámica porque la investigación de las primeras etapas de la historia del Perú ha venido en aumento a nivel de información, de actualización de datos. El proyecto Carales es uno de estos proyectos que acumula mucha información y debe replantear nuevas maneras de contar los orígenes de Perú. Por eso creemos que la colección permanente, la exposición permanente del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de San Marcos debe ser este tema ya a continuidad. Música La muestra que se ha inaugurado hoy día es realmente importante. Primero que nada, lo primero que se ve cuando uno entra es que todas las tendencias a nivel museográfico que existen actualmente se están cumpliendo. Es una muestra bastante didáctica, creativa, lúdica. Por lo tanto, considero que va a servir de soporte para profesores de colegios, profesores de universidades para que puedan complementar lo que ellos están enseñando en los cursos. Música ¿Qué le parece la exposición? Ah, magnífico. A mí me ha gustado bastante, me ha sorprendido la, digamos, la forma como están presentados las, digamos, el camino o el... La larga marcha. Sí, hacia la civilización, ¿no? La verdad que me pareció muy interesante. Este, el recorrido, el guión es muy bueno. Este, realmente es muy didáctico. Creo que les va a gustar mucho a los chicos sobre todo, pero también a los profesionales y también veo que está muy actualizado, ¿no? Me parece que es una exposición muy buena y que deberíamos visitarla todos. Música Esta exposición se realiza prácticamente después de 21 años. Estamos retomando la idea central de este museo, del cual fue fundado en 1919 por el doctor Julio C. Tello y después muchas personalidades como el doctor Lumbreras. Nosotros mismos, en un momento como casi estudiantes, como cachimbos, realizamos una muestra importante acá, que son los orígenes de Perú. Es prácticamente el único museo a nivel nacional que explica el origen del Perú. Pero esta vez, no solamente es el origen del Perú, sino de cómo llegamos a esa formación que se llamamos Universo, que llamamos Sistema Solar y Planeta. Entonces, acá estamos viendo del desarrollo de la evolución humana hasta el arcaico. Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, desde el momento que se crea el Universo, cómo se generan las especies, los mamíferos, y de cómo el mamífero más pequeño que existió, que es de este tamaño, pasa a crearse poco a poco y durante millones de años, con errores y pruebas, el proceso de hominización. De ahí pasamos a tener la parte temática de las poblaciones, cómo se pobló América, cuáles son las hipótesis más modernas y aún vigentes sobre tal tema. Y posteriormente, seguimos cómo en nuestro desarrollo tuvimos el conocimiento del territorio, de una manera mucho más, digamos, del conocimiento, de la parte explorativa. Y luego, llegando al arcaico, es prácticamente ya conociendo el territorio y el dominio del mismo. Es así. En resumen, y la continuación que vamos a tener posteriormente, es la sala formativa que próximamente, dentro de dos o tres meses, estaremos inaugurando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!